El pasado viernes la gobernación de la provincia Bolívar lanzó la campaña Yo me comprometo, cuyo propósito pretende sensibilizar y concienciar y comprometer a la ciudadanía a no generar la agresión y así evitar los accidentes que puedan suscitar en esta temporada. El haber disminuido un 70% el número de cortados, el número de agredidos con una botella de vidrio en los hospitales, en los centros de salud, de esto sencillo y hace, hace inmenso. De igual manera, el gobernador, ingeniero Fafo Gavilanes, comentó que el año anterior se redujo la agresión y por ende se comprometió a seguir realizando esta campaña en bienestar de la población. Yo me comprometo, si es que, a no beber, pero si lo hago, lo hago en vaso plástico. Yo me comprometo a no botar basura en la calle. Yo me comprometo a no botar espuma durante las comparsas. Yo me comprometo a no conducir en estado etílico. Si tú te comprometes, si vosotros, ustedes, todos nos comprometemos a estos cuatro pequeños detalles, ayudaremos mucho a cuidar lo más preciado del ser humano que es la vida. Esta campaña, sin lugar a duda, que prevendrá cualquier inconveniente que trate de afectar a la imagen, bien ganada de esta fiesta mayor de los guarandeños. Yo realmente creo que es importante, esta campaña es valiosa. Me parece que es importante la sugerencia de que podamos hacer una reforma a aquella ordenanza sustitutiva de los eventos del carnaval para incorporar esta iniciativa. Yo creo que esto es viable y vamos a comprometernos la posibilidad. Además, con el lanzamiento de esta inérita campaña, se realizó el acto de proclamación de Taita Mama Carnaval de la Gobernación de Bolívar, dignidad que recayó en las personas de Hugo Zapata y la ingeniera Berzabé Villacir, distinguidos funcionarios públicos. Con imágenes de Darwin Javier Pilamunga para Canal 5 Municipal, reportó Gladys Limiguanó.